Andale pues aquí seguimos con Bándala con sentido, su amigo Jorge Guzmán Vamos a ver esta canción Voy a nuestro estilo, dice más o menos así Rey de corazones Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarte en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me había enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulce hora de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja amor Y me retas hasta la última paréntida En tu mano tan solo hay una carta Yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Porque afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seguiré siendo tu rey de corazones Ay, 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 no llores Porque afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Y yo también he sabido perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos a este mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y de nuevo me enseñas la baraja amor Que a los dos nos han tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos años Ay, 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 no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seguiré siendo tu rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ole pues saludos a toda la gente